Hola ustedes, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien el día de hoy, yo estoy súper bien y si le pueden dar like a este video si les gusta y también le pueden dar like a este video más que nada por el nuevo fondo, no chicos, no voy a grabar acá por lo general, solo voy porque quería salir afuera aprovechando que si el día está nublado, no estoy afuera, o sea, estoy como que tengo la luz solar también, no estoy usando lámparas. Sí, yo grabo la pieza de mi hermano Javi, porque ahí tengo mis lámparas, mi lugar en el mundo para los videos y atrás tengo las cartas y eso que también es como nuestro fondo para que no quede tan trucho, pero nada, hoy quise grabar afuera porque me parecía un video, me llamé toda la puta madre, porque miré hacia allá y vi como que se movió algo, pero era mi ay, mi sombra, qué miedo. Bueno, entonces hoy les quise traer este video que es una recopilación del haul de agosto, septiembre y octubre, que nunca subí y decidí recopilarlo todo en un video. No tengo una gomita que me habían regalado, una gomita que hoy que me compró mi mamá, no me regalaron, unos stickers y tres limas que me regalaron también, esas sí me las regalaron por el día del niño junto a lo que sí voy a mostrar, esas no las mostré porque me parecieron cosas secundarias. Al igual que me olvidé de traer dos remeras, las Struckersies y el top del vestidor de Lola que era como un jardín, no, como un marinerito, pero ustedes igual ya lo vieron en los favoritos del mes, así que nada, ya los conocen, quizás no recuerden, pero ya los conocen y se los prometo. Nada, ahora sí, sigamos. Voy a empezar con el haul porque si no se va a hacer eterno. Lo primero que me compraron en el mes de agosto fue este jean de la marca Talaso, que ha salido algo de 500, 550, es así por la parte detrás, es un color, sí, esto no me gusta que se le hace. Es serestito, lavadito. Y también lo que me encanta que son las rocuras en la rodilla, que me encantan, aunque te cortan las circulaciones y te agarra una CB en el medio, están muy muy buenas y la verdad que me gustan un montón, me gusta un montón, porque digo, me gustan si es una sola. La verdad que me gusta un montón, este jean está precioso y nada, no tengo nada para criticar, lo único que como cualquier otro jean, por ende no hace una crítica al jean en sí, aprieta y demás. Pero nada, eso es obvio que va a pasar porque es un jean chupín y la belleza duela, amiguitos. Así que nada, básicamente así es la onda. Después de lo que me compraron, esto me lo compraron acá en Catán y esto que les voy a mostrar ahora en Gessels, había una promoción en Villa Gessels cuando fuimos un fin de semana, ustedes creo que ni se enteraron, porque había grabado un vlog, pero la verdad que con esto de la computadora de hurto no pude subir nada, así que nada, eso. Bien, me compraron estas que son las zapatillas Adidas Superstar que me encantan, son blancas con negros, son las originales obviamente, pero las borras me apretan en la puntita y eso me molesta un toque, pero bueno. Son así, las amo, las amo, las amo, están sumamente sucias, arre como el video pasado, pero no importa, perdonen eso, están super sucias pero prometo lavarlas o prometo que me las van a lavar, arre, es lo más probable eso. Bien, lo siguiente por el día del niño, junto a las limas y los stickers de uñas, me habían regalado esto mi cuñado, Javi, mi cuñado. Mi hermano Javi, mi cuñada Amir y mi sobrino Luca, les mando un beso gigante, los amo con todo, vayan a suscribirse al canal de Luca Peluca, que es el canal de mi sobrinito, porfa, vayan corriendo a suscribirse y diganle que van de mi parte, ya sé que uno fue pero no me recuerdo tu nombre y le comento así que pueden ir ustedes también. Era argentino creo. Bueno, no importa, es esta latita que tiene tres secciones, sí, en la cual tiene las liguitas o como se diga esto, que no recuerdo el nombre, clips de papel en dos variaciones y viene todo en color violeta, en realidad no son violeta, uy, siempre se me caen los clips, no son violeta, perdón, no son violeta como oscuro, ahora lo muestro, es como un color clarito, ven, ahí lo puedo ver, y un rosito, ¿pueden verlo? Ahí está, de esos colores. Nada, después de eso también me compraron este esmalte, no se romper, bueno, este esmalte que es de Pink Lab, que no tiene número, no tiene precio, no tiene nada, ni color, ni nombre del color para yo darles data a ustedes, así lo pueden conseguir más fácilmente, no sé si actualmente sigan todo moda, ni puta idea, no sé, ni siquiera, no sé ni siquiera que todo moda lo compraron, así que, nada, es este, me molesta mi cabeza, es así porque miro hacia allá y veo la sombra y soy yo y me cago todo. Es así violetita, lo pueden ver, me encanta, nada, es de Pink Lab y es un esmalte para uñas, a ver si tiene olor porque ven los que traen olor. Uh, no, tiene olor a esmalte y por lo general por acá te dice si desde Pink Lab traen olor te ponen un perfumito por acá y no es la ocasión. Bien, ¿qué sigue? Esto la verdad que no recuerdo en qué mes me lo regalaron Juan y Sol, que les mando un beso gigante, no recuerdo en qué mes me lo regalaron, no sé si fue en agosto o si fue antes, yo creo que fue en agosto, pero no tengo idea, la verdad que fue hace tres meses que estoy haciendo esto en último fecha de octubre y tendría que hacer la tarea, no importa, pero bueno, es así, este es Eva, que es el color 22, para que lo ubiquen fácilmente, no sé si lo estén viendo, es un color azulcito como indefinido porque no es ni un azul oscuro, pájaro de mierda, pájaro de mierda, no se callan, bueno no importa, es así un azul como muy clarito, no sé, ¿qué pájaro de lado? Es así, sigue gritando. Después este que también me lo regalaron, que les mando un beso gigante, chicos, la verdad que no había necesidad de hacer esto, pero les agradezco un montonazo. Este también es de máxima duración y eso es cierto, este ya lo probé, me gustó mucho el tono como me queda y la verdad que sigue bastante bueno en la duración. Este nunca lo probé, la verdad, o sea, lo probé en una hojita, pero no, obviamente no resalta como en una uña. Este es el número 11, salió medio cortadito, pero por ahí lo dice, número 11, ahí lo podrán ver. Y así es el color. ¿Pueden verlo? Creo que enfoca, a ver. ¿Ven? Esperen que se me fue la cámara. ¡Ah! Así es el color, chicos. Nada, así es el colorcito y la verdad que me gusta un montón. No tengo idea tampoco del... Ah, sí, tengo idea de los precios 25, pero me lo regalaron, así que no pagamos ni un centavo por ellos. Ahí está. Lo siguiente ya fue en el mes de... No, esto todavía fue en el mes de agosto. Una pulserita hermosa que me compró mi mamá. Me estoy cortando la cabeza, espérenme. Poner acá, ¿está bien? No, porque me corto la cabeza, chabón. ¡Ay, no! Ahí está. Que es así azulita, ¿ven? Es un azul oscurito y la verdad que no recuerdo ni el precio ni nada, pero todo me había salido 150, pero había una promoción de un 2x1 con una pulsera y una gomita que había comprado. Bueno, nada, así es azul oscuro y tiene los detalles de los corazones en plata. La verdad que me gustan un montón. Está preciosa esta pulsera, es súper delicada. De hecho, me la voy a poner ahora, así. A ver, les voy a modelar. Así queda. La verdad que me gusta un montón, un montón como queda. Quizás sí me queda un poquito grande, pero ven que es muy, muy poquito el espacio que hay entre la pulsera y mi piel o mi brazo, así que no es casi nada lo que me queda grande. Después, ya en el mes de septiembre, me compraron, me compré... en el mes de septiembre, ¿qué me compraron? Ah, bueno, la remera y las ropas, esto. Bueno, esto creo que ya es en el mes de octubre, la verdad no recuerdo. Este EOS, sí, en el mes de octubre ya fue. Este EOS que me lo compré yo, que es así rosita, lo compré en todo modo, me parece que está a mí o saladiño en el precio y vamos a lograr que tiene... me lo metí en la fosa nasal. Vamos a lograr que tiene a fruta, es así como una manteca cacao, un lips labial, es normal, pero viene en el paquete de EOS. Obviamente no es el original, porque ese está mucho más carito y habría que comprarlo importado. Y nada, la verdad que me gusta mucho. Si alguien entiende lo que dice ahí, coméntenlo, porque la verdad que no se entiende. Ah, sí, vencimiento, lote lip. Vencimiento en 2019. Bien, nada. La verdad que me gusta un montón este EOS y por lo general lo tengo acá en casa, pero ese también lo llevo al colegio. La verdad que me gusta un montón. Lo siguiente que me compré acompañando ese EOS fue algo que no recuerdo en este momento y este choker. Es así amarillito. En realidad no es un choker, es una pulsera, un collar, pero lo podés hacer también choker, obviamente, ajustándolo desde la parte de acá, ¿no? Y tiene así tres piedritas de cada lado en plata y este caracol que me parece una preciosura. Es hermoso, chabón. Es muy, muy lindo este collarcito. Me encantó. Y eso fue por un lado. Luego, ya siguiendo en el mes de octubre, también me compraron un labial que me encantó. Bueno, primero voy a empezar por el top. Un topcito, que es una herramienta, también lo vieron en mis favoritos del mes, que es así, manga cortita, gris, que dice Calvin, Calvin Klein. Obviamente no es el original, repito. Pero nada, la verdad que me encanta. Es cortito. Y para el grano 2018 estoy tratando de juntar ropa. La verdad que no tengo mucha ropa de grandes y que me guste porque lo que pasa es que yo estoy pegando el estilo. Sigo creciendo, sigo aumentando en peso. Bueno, en peso no, pero en altura sí. Y las cosas me empiezan a quedar cortas, chicas y demás. Esta es como la edad que todo te va grande o todo te va chico. Así que nada, es así. Y eso es todo. Y después ya muestro el, por lo menos voy a mostrar en el esmalte porque fue lo que me compraron primero. De la marca de Evaste sí me lo compraron. Costó 25 pesos. Es el tono número 29, para que lo tengan en cuenta. Y es así, un color verde agua. La verdad que me encanta. Este tiempo me compraron cuatro esmaltes y son todos los que tengo. Junto a uno, tenía uno blanco, que la verdad que creo que está arriba, pero fue hace montones. Yo ya lo mostré en un haul anterior. Y otro que tenía blanco también, blanco blanco, porque el otro era calcio. Pero ese blanco se me rompió. O sea, el caballo dice, es la plafadera de hamster. Nada, este verdecito que la verdad que me encanta. Así que tengo cuatro esmaltes. Feliz, porque tengo piedritas, violeta, azul y verde agua, que me encanta. Y pienso tener más. Y por último, de esta acumulación de tres meses, un haul que la verdad que fue larito, pero porque való mucho. Este labial que es de Marc, que la verdad que me encantó. Pero chicos, voy a comentarles. Este es de la graduación. Es mate. Así queda. Yo obviamente que ya comí y todo. Y se supone que esto no se corría. Es un color fucsia mate. Y me encanta el color. Es como una fucsia. De hecho, es un magenta. Pero la verdad que me encanta. Es de la marca Bon. Costó 200 pesos. Pero les voy a mostrar lo siguiente. Se lo pueden ver. Ahora, cuando estaba sequísima hace un rato, me quedaba el... Tenía más pintura en el dedo que me pasó así por el labio que en el propio labio. O sea que no es cierto lo que no se corre. Eso es mentira. Alta estafa. Sí se corre. Y por último, me compraron los anteojos. Pero estos no son anteojos para hacérmela linda. Son anteojos para ver. Porque tengo miopía de 1,25 en el ojo derecho. O izquierdo. No recuerdo. Creo que derecho. Así que nada chicos. Ya se imaginarán que soy alta chica. Bueno, les mando un besito a todos. Espero que estén muy muy bien. Y suscríbanse al canal. Denle a like. Comenten y activen la campanita. Los amo un montón chicos. Gracias por todo el apoyo. Y espero que les haya gustado mucho este fondo por este video. Y el video. Bye. Bye.